El amor se fue pero cada vez viene Con nuevos sentimientos ahora te tengo bebé No le pido nada ni tampoco a Lucy Ben Solo le pido alegría pa' poderte ver Para andar navegando en este mundo Los dos bien chile bailando así Ben alegre con la coronista Me atrapa, me gusta mujer Tu amor a mí me atrapa A la misma me ama Yo quiero de tu cama Tú quieres de mi escama Tu amor a mí me atrapa A la misma me ama Yo quiero de tu cama Tú quieres de mi cama Si tu amor me enamora me manda mensajes A la computadora también por el whatsapp Esa nena está atrevida, se le ama, se le quiere Yo le curo la herida por el Twitter, por el Face Si tú quieres baby, pide una botella Dile al mesero que la traiga ya Para recordar lo que pasamos Para hacer lo que, lo que amamos No creo que no te haga falta Si yo me atrapa, si yo cometo la falsa Tú quieres de mi escama Para hacer para hacer para el amanecer Ya llegó el día después del atardecer Tú eres la mujer la que me hace estremecer Recuerdo amor cuando te fui a conocer La que me dijo que saludara a Lucifer La que me dijo que no tenía na' que ver A tu hermana yo le dije que no se fuera a meter Que esto es de nosotros dos y tú lo sabes, baby Tú te lo mereces baby, llego ya tu day Así que en la noche mueve, muéveme el pancake Esto es para que te lo sientas baby, anyway Ya en la calle de los dos, pero respetemos el wrong way Tu amor a mí me atrapa A la misma me ama Yo quiero de tu cama Tú quieres de mi escama Tu amor a mí me atrapa A la misma me ama Yo quiero de tu cama Tú quieres de mi cama Tu amor a mí me atrapa A la misma me ama Yo quiero de tu cama Tú quieres de mi escama Austin el autor y de la pista Ya tú sabes, el productor, la productora Senni Films Nor Hollywood J. Crew, el halcón Tú sabes, en esto somos los buenos Funvos ¿Buenos huevos? ¿Buenos huevos? ¿Buenos huevos? ¿Buenos huevos? Gracias por ver el video.